Martes 10 de noviembre de 2020 No somos más que siervos Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños Le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme Para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo Porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó Digan, no somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas Esta parábola tiene su idea central en la última frase Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó Digan, no somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Santa Teresa de Jesús O Santa Teresa de Ávila Tiene una frase maravillosa que dice La humildad es la verdad La humildad es andar en la verdad Porque la verdad suma es Dios Lo contrario a la humildad es la vanidad Es la soberbia que viene del demonio, del diablo Mientras que la humildad es andar en la verdad Es reconocernos criaturas de Dios Es reconocer que Dios es el dueño y creador de todo Y también es el dueño y creador de nuestras vidas Comparada a la grandeza de Dios Ante su criatura, ante nosotros Somos insignificantes Pero el amor de Dios es tan grande Tan maravilloso Con cada uno de nosotros Creados a su imagen y semejanza Que nos ha amado tanto Que nos ha enviado a su Hijo único Jesucristo Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna Y hemos sido comprados No con oro Ni con metales preciosos Sino con la sangre preciosa del Cordero Y todo lo bueno que hacemos Viene de Dios Y es nuestro deber Hacer el bien Hoy se nos está invitando A hacer el bien A ser siervos del Señor Para difundir el bien Con nuestra vida Con nuestro comportamiento Con nuestro buen testimonio Somos siervos del Señor Él es nuestro Dios Él es nuestro creador Él es nuestro amo Él es nuestro amigo Él es nuestro salvador No tengamos No caigamos En la tentación de la vanidad De creernos mejores Superiores que los demás En cualquier área de nuestra vida Somos criaturas de Dios Dios es el dueño de todo Y también de nuestras vidas Y todo lo bueno Que debemos de hacer Para lograr esa corona De la victoria Que es el cielo Se lo debemos también A la gracia de Dios Y a la libertad Que nosotros tenemos Para abrirnos al Espíritu Santo Y que llene nuestro corazón De amor De misericordia De compasión Y extendamos Esa compasión Y esa misericordia Cuando nos presentemos Ante el trono de Dios El día de nuestro encuentro Con Él Le diremos Solamente Hemos hecho Señor Lo que debíamos De haber hecho El bien Y darle gracias Porque su amor Es eterno Y su misericordia Infinita Santa María Maestra de humildad Ruega por nosotros Amén